Hola, en este tutorial quiero hacer una explicación de la wallet Exodus, vamos a revisar su página, vamos a descargarla, instalar y explicar su funcionamiento en general. Esta es una wallet de escritorio, es decir, va a quedar instalado el programa en tu computador y estamos en la página principal. Es una billetera multiactivos, es decir, te va a permitir guardar varias coins, varias monedas y tiene la tecnología de shapesheet integrado. Esto lo que va a permitir es intercambiar tus monedas, es decir, si quieres pasar de Bitcoin a Ethereum, lo puedes hacer dentro de la misma billetera, en la pestaña de exchange. Así pues vas a poder cambiar tus Bitcoin a otra moneda o cualquier activo que tengas en otro que esté disponible. También está organizado pues como la manera de portafolio dependiendo de los activos que tengas, calcula los porcentajes. En este momento está aceptando 17 altcoins, teniendo en cuenta el Bitcoin y otras 16 más pues. Y cada semana, cada mes están actualizando y ampliando los códigos para aceptar nuevas monedas. Y pues el funcionamiento principal de cualquier wallet, poder enviar y recibir nuestros activos, nuestras monedas. Y lo más interesante, lo más importante, es que es una wallet descentralizada. Quiere decir que vamos a tener las llaves privadas de cada una de nuestras monedas o de nuestra billetera en general haciendo un backup. ¿Ok? Eso es pues lo más interesante. Acá pues revisamos el resto de información, encontrar las llaves privadas, gráficas en tiempo real, personalizable totalmente. Acá están los los creadores de esta wallet. El entorno que tienen. Ok. Tienen un muy buen soporte técnico. Está disponible para Mac, para Linux y para Windows. Y bueno, como les decía, en este momento recibe 17 o se pueden guardar allí 17 monedas distintas. Simplemente pues sería descargarla. Yo ya la tengo descargada. Y vamos a continuar entonces. Muy bien. Una vez descargada e instalada la wallet, pues vamos a abrirla. Esta es la interfaz. Este es el programa, mejor dicho. Esta es la wallet. Aquí nos dan la bienvenida y nos dicen que comencemos por enviar activos a nuestra billetera o restaurar desde el backup, desde la copia de seguridad. En caso, por ejemplo, de que tuviéramos instalada Exodus en otro computador o que se nos haya dañado el computador. Después, lo que tenemos que hacer es instalarla en el nuevo computador y hacer restaurar desde la copia de seguridad. Entonces, no hay ningún problema por eso. Ok. Acá tienen todas las altcoins que recibo en este momento. Son 17 como lo dije hace un momento. Están pues las más importantes y más o menos cada mes ingresan una o dos Coins nuevas para que se van a poder guardar aquí en Exodus. Esta es la pestaña entonces de portafolio. En este momento pues no saldo. Acá el saldo lo podemos visualizar en Bitcoin o en dólares. Acá en la pestaña de wallet, pues están todas las monedas, todos los activos y las opciones siempre de enviar y y de recibir. Acá tenemos nuestra dirección pública. Se puede copiar, se puede imprimir, enviar por correo o ver. Podemos ver en la blockchain verdaderamente si esa dirección pues sí existe. En el caso también de enviar para verificar antes una transacción. Y acá nos va a ir mostrando todo el histórico de transacciones, pues en este caso todavía no. No, no tengo ninguna. Acá está la pestaña de exchange. Entonces es para cambiar entre una, entre una moneda, convertirla en otra. Y obviamente pues se nos va a cobrar ahí un pequeño, una pequeña comisión que realmente son muy económicas. Pero pues acá no puedo hacer el ejemplo. No tengo saldo disponible para convertir. Y aquí en la opción del backup nos dice que esperando tu primer depósito, pues para poder hacer la copia de seguridad. Y el asistente de copia de seguridad se mostrará, se mostrará el paso a paso del asistente de copia de seguridad una vez se realice el primer depósito. Ahorita lo vamos a hacer para ver cómo crear nuestro backup, nuestra copia de seguridad. Y así poder restaurar, en caso de que el computador se nos dañe o el disco duro nos falle. Poder restaurar nuestras llaves privadas y así poder recuperar nuestro saldo que tenemos aquí en Exodus. Ok. Acá en la opción de herramientas tenemos los activos que queremos ver disponible acá en el portafolio. Pues acá están seleccionadas todas. Ok. Y aquí están los iconos pues de cada una de ellas con los links directos a su Twitter o a su página. La localización es para seleccionar en qué queremos ver la conversión de nuestras monedas. Está pues por defecto en dólares americanos. Ok. Se puede cambiar a otras monedas. A otras monedas. Y los skins pues esto es totalmente personalizable. Originalmente les va a salir con este fondo pero se puede cambiar por cualquiera de estos que están acá pues predefinidos. Ok. Inclusive tiene unos temas por ejemplo de monedas. Miren que aquí cambia de crit, de dash. Ok. Tiene pues varias opciones de personalización. Acá tiene otros. Lo que pasa es que pues va a quedar acá con el icono. Ok. Bueno. Vamos a dejar alguno de estos. Vamos a dejar este. Y en la opción de ayuda pues vamos a tener todo el tutorial. Esta es la última versión. Hay como les digo cada semana o cada mes están actualizando. Cuando haya una nueva actualización simplemente acá abajo les va a salir un mensaje de que hay una nueva versión y si deseamos actualizar. Y bueno acá tenemos todo el tutorial por si deseamos pues revisar con más espacio. Nos explican rápidamente qué consiste cada cosa y cómo se utiliza. Ok. Entonces voy a hacer el primer depósito para poder empezar a utilizarla. Muy bien. Aquí estoy en la Wallet de CoinPayments. Acá tengo un pequeño saldo disponible. Unos. El equivalente a unos 9,36 dólares en Bitcoin. Así que los voy a enviar a la Wallet de Exodus para configurar nuestra copia de seguridad. Nuestro backup. Entonces vamos a enviarlo. Acá nos dicen que lo mínimo son 20.000 satoshis. Eso vienen siendo como un dólar con 20 centavos. Vamos a enviar todo lo disponible que equivaldría a 8 dólares con 16. Y la dirección de envío. Pues vamos a extraerla de acá. Entonces venimos a la Wallet. Bitcoin. Recibir. Copiamos nuestra dirección. La vamos a pegar acá. Y aquí siempre me gusta pues escribir como para que se hace cada envío. Si después hay que verificar o para recordar para que se envíe ese dinero. Y ya da a Exodus. Le damos a solicitar retiro. Ya se ha hecho la solicitud. Lo voy a verificar desde el email para que sea procesado. Ok. Bien. Aquí ya he recibido los fondos en la Wallet de Exodus. 8,47 dólares en Bitcoin. Aquí están. Ahora vamos a hacer la configuración de nuestra llave privada. Y vamos a generar nuestra copia de seguridad. Nuestro backup. Fíjense que acá nos sale pues un signo de alerta. Entonces vamos aquí a ver cómo es el proceso. Y vamos a hacer el paso a paso. Ok. Muy bien. Entonces son cuatro pasos. El primero es crear nuestro password, nuestra contraseña. Acá dice que Exodus protege mis activos con una contraseña. Que debo recordar esta contraseña ya que no hay manera de que se pueda recuperar. Listo. Piensa en tu contraseña, en tu password como una llave para tu Exodus seguro. Hay que proteger el dinero por si alguien más intenta ingresar a tu computador o a nuestra computadora. Listo. Entonces aquí pues vamos a escribir nuestro password. Bien. He ingresado un password. El segundo paso me dice que es hora de practicar el password, la contraseña. Recuerde, si usted olvida el password no hay manera de volver atrás, de recuperarlo. Así que asegúrese de memorizar su contraseña antes de continuar. Aquí pues vamos a volver a escribirlo. Ok. Le damos Next. Muy bien. En el paso número 3 nos dicen que este conjunto de estas 12 palabras nos van a permitir recuperar nuestra billetera en caso de pérdida o de daño. Por ejemplo, daño al disco duro del computador. Nos recomiendan escribir o imprimir estas 12 palabras o guardarlas pues en una bóveda que sea segura y que esté bloqueada. Sin estas 12 palabras no se va a poder recuperar nuestro dinero si algo llega a salir mal. Y pues acá tenemos la opción de imprimir. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a guardar esto como un archivo PDF e igual las voy a escribir pues es mi agenda personal. Muy bien. Ahora vamos a dar clic en siguiente. Next. Y acá nos dice que por favor escriba mi dirección de correo electrónico para enviarme el link del backup o de la copia de seguridad. Entonces aquí voy a escribir mi dirección de correo electrónico y listo. Hemos terminado. Muy bien. Aquí ya hemos finalizado. Ya envié o ya me ha llegado más bien el link con la restauración de la copia de seguridad por si llego a tener algún problema. Ya fue enviado a mi correo. Aquí está pues la fecha, la hora del envío. Acá está la opción para volver a revisar las 12 palabras. Las 12 palabras de seguridad. O si deseo volver a enviar el correo. Acá me dice que mi backup está completo. Que mi copia de seguridad se actualizó automáticamente hace 4 minutos. Ok. Eso es entonces el proceso para dejar lista la parte de seguridad. Nuestra wallet de Exodus. Vamos aquí a revisar el resto de opciones. Recuerden que la chain es para cambiar. O sea, si yo quiero volver mis Bitcoin Ethereum o si los quiero volver Dash. Bueno. Tengo todas las posibilidades. Acá me dicen el saldo mínimo que puedo disponer para intercambiar. La wallet para recibir o para enviar. Y mi portafolio pues que en este caso solo está compuesto de Bitcoin. Porque pues está nueva la wallet. Este más es para mostrar las opciones. La configuración. Y eso ha sido todo amigos.